En la Ciudad de la Educativa Académico se presentó un brote de varicela. La situación fue atendida por la institución que tomó las medidas respectivas de acuerdo a los protocolos que maneja la Secretaría de Salud Municipal para estos casos. Las clases volverán a su normalidad este martes. Luego de que fueran detectados varios casos de varicela en la institución educativa académico, se ordenó la suspensión de las clases este lunes y en dos salones de primaria por un periodo de 12 días para evitar que la enfermedad se propague. Así lo confirmó Rodolfo Chica, rector de la Ciudad de la Educativa vía telefónica. La institución educativa, siguiendo los parámetros correspondientes, comenzó con la limpieza y aseo de las instalaciones. Por eso, este lunes las puertas no se abrieron a los estudiantes. Nosotros ya conocíamos los protocolos y obviamente la Secretaría de Salud Municipal nos ratificó y pues obviamente nosotros de inmediato tomamos las medidas como fue para los niños y obviamente limpiar totalmente, lavar el colegio, los salones y luego fumigar con hipoclorito las recomendaciones para los padres de familia es llevar a los hijos que presentan síntomas al médico para confirmar el diagnóstico y de ser positivo deberán permanecer en el hogar, preferiblemente evitando que los niños tengan contacto con otras personas mientras se supera la situación. Este martes las clases volverán a su normalidad, aseguró el rector de la institución. De hecho, la Secretaría de Salud mañana evaluará, mañana mandará a todos los especialistas y evaluará la situación. Se ha habido más brote, me imagino que como es una decisión que toma perfectamente salud y no educación, ellos son los que deciden qué medida preventiva adicional se hará y por una de ellas probablemente puede que sea, si es que hay más casos, obviamente, pues la cuarentena ya de más días, pero por ahora solamente son dos grupos que es segundo uno y segundo tres que fueron donde vieron los mayores casos y los demás si no se integraron mañana a clase.